Los actos de abuso se pueden presentar en cualquier lugar y el más reciente se relacionó con un abuelito que fue víctima de un ataque por parte de cinco muchachos que no sintieron remordimiento. La policía de Tamaulipas dio a conocer que un hombre de la tercera edad fue llevado de emergencia a un hospital tras sufrir abuso de parte de varios jóvenes. De acuerdo con los declarado por el abuelito, quien deseó permanecer en el anonimato, salió de la casa de su cuñado en la región de Revolución e iba tranquilamente a su hogar cuando fue interceptado por los malhechores. En el relato se reveló que el grupo de cinco jóvenes se interpuso para evitar el movimiento del abuelito y fue ahí que lo amagaron con el principal objetivo de cometer el abuso por turnos y para descargar la ira, los sujetos le introdujeron unos anteojos en el recto. Tras la vejación, los hombres se retiraron sin dejar rastro y dejaron al hombre a la orilla de una banqueta, por lo que la víctima pidió ayuda a las personas que transitaron por la zona. Tras el reporte, el cuerpo de paramédicos se trasladó al lugar de los hechos y se llevó al abuelito al hospital general doctor. Alfredo Pumarejo, en Matamoros, con el fin de verificar su estado y someterlo a una operación de extracción de los anteojos. El abuelito ahora se recupera en el hospital, mientras que la familia de la víctima pidió a las autoridades esclarecer el asunto para dar con los maleantes e imputarles una condena. Fotografía Twitter con información de MinutoTiapas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!